si alguna vez habías querido crear un videojuego ya sea para alguna idea de negocio ya sea para tu tesis o ya sea porque te pasiona ese tema y te entró un poco de curiosidad de cómo se hacen los videojuegos y cómo podrías crear uno en este vídeo te voy a dar una guía paso a paso paso 1 paso 2 paso 3 de cómo podrías tú crear tu primer videojuego desde cero qué programas utilizar por dónde empezar dónde encontrar algunos recursos algunos tips y cosas que te pueden llegar a ser muy interesantes para que al final de este vídeo tengas un paso a paso de cómo crear tu propio videojuego y eso te lleve un poquito más lejos de cuando empezaste que estás apenas buscando así que sin más que decir comencemos muy bien por lo primero por lo que vamos a empezar es por la conceptualización de tu idea entonces vamos a hacer lo siguiente puedes ir a un lugar que te guste muchísimo puedes ir a un café tomarte un cafecito un tecito comparte un pastel no realmente no hay problema a un lugar que te inspire un lugar tranquilo y poner un cronómetro vamos a utilizar estos pequeños post-its en los vídeos que durante un minuto entero vamos a dibujar escribir o lo que tú quieres rayar todas las ideas que se te vengan a la mente que puedan llegar a ser interesantes para tu videojuego que es tu personaje tiene unas botas que si tiene alas que si tiene algún rayo láser cualquier cosa que pueda llegar a ser interesante puedes también apoyarte de inspiraciones ya sea en la página de pinterest ya sea algún videojuego que te guste mucho que te gustó mucho cuando eras joven y empezar a sacar ideas y cositas de ese videojuego después de eso y elegir cuál va a ser la idea de tu videojuego es decir que qué plataforma qué género va a ser si va a ser un género de plataformas de metroidvania de rpg en 3d en 2d es muy importante que definas si es 3d en 2d en especial ya vamos a ver luego por qué y tengas conceptualizado tu idea o es decir tengas un montón de ideitas y cositas por ahí regadas vamos a comprimirlas vamos a crear algo un poquito más ordenado con eso entonces para eso vamos a utilizar la página de trello estás buenísima para organizar proyectos ideas y muchas otras cosas y te voy a enseñar un concepto que que a mí me ha sido muy útil eso lo aprendí una conferencia de desarrolladores de videojuegos que fue hace muchísimos años y es que ellos suelen trabajar de la siguiente manera vamos a crear en el entre lo podemos crear tableros esto lo puedes hacer con un tablero también no pasa nada pero no vamos a poner una lista de cosas por hacer ahí pones las cosas que escogiste o que vas a escoger para tu videojuego asegúrate que sean cosas que sean viables que tú sientas que puedes llegar a lograr con una buena guía y unos buenos tutoriales ya vamos a llegar allá pero que no sean cosas extremadamente complicadas que se salgan como de tu de tu capacidad actual no entonces vamos a poner esas cosas que si el personaje se mueve que si salta que sea enemigos hay una fila de haciendo donde vas a arrastrar las cosas que estés haciendo en ese momento ser ordenado aunque no sea lo más cool del mundo es muy útil en estos proyectos y cosas hechas por cosas que ya hiciste no y vas a ir como pasando las tarjetas de un lugar a otro hasta que esté todo en la fila de hecho ahí es porque ya acabas tu proyecto felicidades hay una fila que es muy importante y esto te va a ahorrar muchísimo tiempo presta mucha atención y es que es la fila de ideas a lo largo del desarrollo de videojuegos se te van a ocurrir un montón de ideas geniales que porque no se te han ocurrido antes pero recuerda no les des inmediatamente prioridades asidas por más atractivas que esto pueda parecer porque eso te va a robar tiempo en el desarrollo de tu proyecto ponlas en esta lista de ideas geniales que se te acaban de ocurrir y luego cuando hayas desarrollado en la base de tu proyecto define o mira si vale la pena luego integrarlas a tu proyecto o mejor en otra versión o mejor luego o mejor nunca ok entonces eso por ese lado una vez hayamos organizado ahora sí vamos a la parte en la que posiblemente por eso llegaste este vídeo y quizás estás esperando y es como como convertir eso en algo real es decir qué programa utilizar por dónde empezar muy bien nosotros los desarrolladores de videojuegos actuales tenemos muchísima suerte y tienes caso tú también tendrías mucha suerte porque lo tenemos mucho más fácil que los desarrolladores de hace 10 20 años hoy en día existen programas la mayoría de esos de estos gratuitos que nos facilitan mucho el desarrollo de videojuegos entonces vamos a hacer lo siguiente para el paso número 2 vamos a durante unos 5 días una semana vamos a investigar vamos a escoger tres programas de desarrollo de videojuegos que más te interesen te puedo recomendar algunos el que yo suelo utilizar y llevo en esto casi 8 años pero con este programa específico yo creo que ya llevo 5 y unity muy bueno muy versátil se pueden hacer juegos en 2d en 3d completamente gratis es lo máximo a mí me encanta me fascina siempre lo voy a recomendar hay otros como por ejemplo game maker godot scratch cada uno tiene sus pros sus contras y sus dificultades lo importante lo importante en este caso es que cojas tres de estos que te puedan ser extremadamente útiles o sea que te llamen mucho la atención y tú mismo puedes mirar con sólo utilizarlos un poquito por encima si esto es para ti o sea ese programa si es para ti o no ya sea que descubras no mira este usa marca de agua no resulta que no era tan gratuito los que te recomiendo si unity game maker godot bastante bueno son gratuitos muy útiles pero de pronto la programación o sea tienes que buscar el que se ajuste a ti yo no te voy a decir específicamente cuál tú tienes que definirlo porque es en el cual tú te sientas más cómodo y comprometete con ese uno de los grandes errores al desarrollar videojuegos es estar escogiendo entre programas eso pierde que eso hace que pierdas mucho tiempo en ese caso utiliza hagamos eso los la primer semanita cinco días escoger programas pero luego ya comprometete con ok santi cuál me recomiendas personalmente aquí en la descripción en el comentario fijado dejaré un vídeo de seis programas para desarrollar videojuegos y sus ventajas y sus desventajas puede llegar a ser muy interesante listo digamos que ya escogiste tu programa y ya te comprometiste con él y vas a empezar el desarrollo con una buena guía con un buen tutorial ahora si escogiste unity abajo en la descripción hay una guía gratuita sobre cómo empezar en unity ya es un poco más técnica y te enseño paso a paso desde cero cómo desarrollar tu idea ok listo entonces digamos que ya escogiste tu idea con unity entonces lo que lo que puedes hacer a continuación es empezar con la creación de los personajes de los diseños de los mapas algo que puedes hacer es simplemente empezar a bocetarlo y a pasarlo a photoshop en hay una opción gratuita que se llama fotopea pero si de pronto el diseño no se te da muy bien a puedes aprovechar los diseños y los recursos de talentosísimos diseñadores que hay afuera como hay páginas donde hay recursos para desarrolladores de videojuegos si el tema del diseño no es lo tuyo hay una que yo utilizo mucho que es el mismo asset store de unity asset store.unity.com ok y es una tienda donde los desarrolladores donde los diseñadores modeladores y artistas suben sus cosas allá para que los puedas utilizar en tus videojuegos hay algunos que son de pago y muchos también que son gratis entonces puedes aprovecharte de eso también hay unas indie independiente que son por ejemplo each.io donde no solamente puedes publicar tu videojuego sino que también puedes subir puedes encontrar diseños, música, efectos de sonido y muchas otras cosas igual algunas gratis y otras de pago y ya con eso ya tienes una base ya puedes empezar a construir esas cosas paso a paso ese videojuego ok y cuando ya tengas todas las cosas en la lista de hechos es decir cuando ya hayas creado tu videojuego lo puedas celebrar con tus amigos entonces pasamos a una de las partes que quizás sean más aterradoras de todo este proceso que es la publicación de tu proyecto por ejemplo ok tú dices listo Santi supongo que lo puedo subir en la play store, en la asset store y si claro perfecto tú lo puedes subir ahí pero recuerda también puedes aprovechar plataformas independientes por ejemplo each.io ahí también puedes subir tu juego y aprovecharte de esas plataformas pero también hay una cosa que es muy importante y que yo te recomiendo muchísimo y es que antes de subir tu proyecto o sea en el proceso en el que lo vayas construyendo sube avances a redes sociales créate una red social para tu proyecto Instagram, Youtube, TikTok, lo que sea no tienes que salir tú si te da pena pero que si muestres pequeños avances como este fue el proceso de desarrollo del enemigo entonces muestras el enemigo eso para qué te va a servir te va a servir para ir adquiriendo una base de fans cosa que cuando lances tu proyecto ya esté listo y ya tengas una base de gente que también ya está lista para descargar y probar tu videojuego entonces claro en lugar de esconder tu proyecto por allá en un garaje con miedo de que de pronto te lo copien que si te lo van a copiar te lo copian igual luego cuando ya esté listo que bueno igual la probabilidad esas cosas igual siempre terminan pasando si van a pasar entonces al menos aprovecha y desarrolla una base de fans que te permita que la gente descargue tu juego cuando lo lances ok esa es mi recomendación personal ok y con esto ya deberías tener al menos una base de cómo desarrollar tu proyecto si quieres algo más técnico abajo en la descripción te dejaré igual recuerda la guía gratuita sobre cómo empezar a desarrollar videojuegos en Unity a programarlos ok si te gustó el video no olvides comentar no olvides suscribirte eso sabes que me ayuda muchísimo y te dejaré por acá algún video que quizás te pueda llegar a interesar así que sin más que decir gracias por ver y y y Gracias por ver el video.